Hoy día estamos celebrando 100 programas de Don Francisco Titi. La empresa ordena cancelar su audiencia. Cuando hablamos del mundo del espectáculo, justamente hay un nombre que nos recuerda aquellos momentos mágicos del mundo de la televisión. Es precisamente el nombre de Don Francisco, mismo que se hizo tan popular gracias a la transmisión del reconocido programa Sábado Gigante. Programa que además fue transmitido por más de 50 años de forma ininterrumpida. Sábado Gigante fue un programa que se llevó el reconocimiento de ser el programa más longevo de la historia de la televisión. Sin embargo, con su última emisión, muchas personas se preguntan qué fue de la vida del famoso Don Francisco. Y justamente por qué no lo hemos visto en otras cadenas de televisión. Fue justamente en el año 2015 cuando el icónico programa Sábado Gigante dijo adiós por completo. Luego de haber sido transmitido por más de 53 años de forma ininterrumpida, no se puede dudar entonces que justamente Don Francisco se convirtió en un personaje emblemático del mundo de la televisión de habla hispana. Y aunque muchos consideraban que al decirle adiós a Sábado Gigante Don Francisco continuaría con su carrera exitosa, realmente esto no fue así. O al menos si lo fue por lo menos por dos años. Sin embargo, después de su salida de Univisión, Don Francisco se unió a las filas de Telemundo, donde justamente tuvo un programa de entrevistas que fue cancelado precisamente en su emisión número 100. Y aunque realmente no se dio mayor explicación sobre la cancelación, algunos portales del mundo del entretenimiento aseguran que precisamente esto se debía a que no tuvo la cantidad de rating esperado. Incluso muchas personas aseguran que Don Francisco nunca hubiese aceptado ser sustituido por otra persona. Y que justamente este famoso conductor chileno tiene cierto grado de egocentrismo que justamente todo el mundo se puede percatar. Sin embargo, este querido conductor chileno estuvo resaltando recientemente que en su corazón él sabe que quiere estar presente en un foro de televisión, pues justamente para él es una situación difícil mantenerse alejado de los reflectores. Y yo me fui a presentar a la televisión, me costó muchísimo, un año entero para que me dieran una oportunidad. Aunque todo esto ha sido muy difícil para este famoso conductor, lo cierto del caso es que Don Francisco se ha caracterizado por ser un hombre muy inteligente. Y justamente también se sabía que él mantenía un contrato de exclusividad con el Canal 13. Después de pocas semanas me echaron, después me retomaron, después me tiraron a un día que no se transmitía. Sin embargo, entre polémicas y rumores, este famoso animador chileno de 81 años de edad estuvo confirmando su salida de Canal 13, luego de incluso haber mantenido una relación laboral de más de 57 años. Quedaba para limpiar los equipos, ese día me dieron una hora. Realmente fue un momento muy triste el hecho de que Sábado Gigante dejara de transmitirse, una situación que además cayó por sorpresa a todo su público. Pero más lamentable aún es la situación actual que está viviendo Don Francisco, pues justamente han asegurado que él está viviendo una profunda tristeza por justamente encontrarse lejos de las pantallas. Y después me dieron dos horas, y después me dieron tres horas, y me dieron cuatro, hasta que terminé haciendo ocho horas en vivo. Además es muy desafortunado que una persona que prácticamente dedicó su vida entera a la televisión, simplemente haya recibido la espalda de todos los canales de televisión. Sábado Gigante durante 20 años en Chile. Además en la noche hacía... Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta desafortunada situación que vive actualmente Don Francisco al encontrarse desempleado, luego de haber dedicado prácticamente toda su vida a hacernos felices a través del programa Sábado Gigante. Vayan dejando sus comentarios, y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.